Hoy estamos brindándole el servicio de transporte a más de 700 estudiantes que han tenido que ser desplazados aquí a esta sede del Colegio Club Unión y al Colegio de Santander. Estos estudiantes hoy están recibiendo este servicio que se ha contratado mediante una modalidad de mínima cuantía por unos pocos días, mientras se surten los plazos de procedimiento legal para realizar el contrato general. Que va por todo el año mediante la modalidad de una subasta inversa. Pues mucho mejor que la anterior, ¿no? Más cómodo, más espacio, aire acondicionado, todos van cómodos. Espectaculares, salí a mirarlos, no los conocía, para nosotros es nuevo en este año y son buses muy confortables, son buses supremamente grandes, espectaculares, traté de mirar alguno por dentro y son de verdad buses muy competentes para prestar este servicio.